Al celebrarse el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación, estudiantes del Centro Educativo Ercilia Pepín, en esa ciudad de San Francisco de Macorís, realizaron actividades relacionadas con la nutrición y la adecuada alimentación. Este evento se está realizando con el propósito de que los estudiantes puedan hacer conciencia de la importancia que tiene la alimentación para ellos, pero además de eso también que ellos entiendan que los alimentos hoy día con la escasez que hay debemos cuidarlos, debemos utilizarlos de manera adecuada, de manera racional. Es decir, millones de personas mueren diariamente en el mundo por falta de alimentos y estamos diciéndoles a los estudiantes que solamente utilicen lo que se va a comer cada día. Es decir, esos alimentos que muchas veces usted coge los desperdicias. Es decir, que la motivación es para eso, para que los muchachos puedan, en verdad, solamente no tener conocimientos teóricos, sino que en la práctica también, cada día ellos valoren eso. NTN, Joanny Paulino.